¡Suscríbete al canal! No te miento si te herido Voy por el barrio de la soledad Y si mi alma te prometo dar Llegadamente te pido No me dejes de amar contigo No respirar Siente la voz de brillo Que te quiere encontrar No te miento si te herido No te miento si te herido Voy por el barrio de la soledad Y si mi alma te prometo dar No te miento si te herido Voy por el barrio de la soledad Y si mi alma te prometo dar Locamente te pido No me dejes de amar contigo Respirar Siente la voz de brillo Que te quiere encontrar No te miento si te herido No te miento si te herido Voy por el barrio de la soledad Y si mi alma te prometo dar No te miento si te herido No te miento si te herido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!